nuestra amiga andré veloz tira un disco hoy hoy la canción y el vídeo la canción y el vídeo y el royalty o la frase de ariel ya no metimos la música y lo empieza a cobrar royalty mariachi por un lado con el tema y que la así ariel compite con mariachi ahora ya lo sabe para cuándo para cuándo y ahora con llevarme utiliza 11 frases 11 frases de mariachi millonario de eso malo yo le doy el lado de usted lo que hace que se ríe verdad miren ustedes saben que a propósito hoy es jueves estamos a la vuelta de la esquina porque para mucho ya la semana santa arranque este viernes es verdad fin de semana arranca el 17 en el show oficial de la semana santa a propósito de esto y ustedes saben que nosotros vivimos conectándonos y dándole mucho seguimiento al dominicano que está en el exterior principalmente el que vive en los eeuu le traje un consejo súper importante porque ahí viene semana santa específicamente para el dominicano lo que está allá que no va a poder venir ustedes saben que hay cosas que son lógica que en diciembre siempre quiere venir pero ahí está donde quiere y no puede esta es una de la semana santa atención dominicano que está allá atención que esto no te lo vamos a volver a repetir que quieres venir semana santa no aplica para grito como así las lágrimas de añoranza son destinadas esto que son viajeros ustedes que son viajeros oigan ley oficial nada más se puede llorar para el día de la madre y para navidad si usted no puede venir ya ni día de padre ni semana santa soporta lágrimas no hay ni canción de semana santa no 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 hay cero y además dominicano que está allá que te conocemos tú no añoras la pasión de escrito lo tuyo tu robo ay quiero llorar a cristo es fula tú añoras fula a fula si masi pedro la vaina para allá para nada la pose bojolo la pose bojolo claro ay si que pasa me va a venir con mareos y allá en Nueva York venden a bichona vea que hay la muchacha con la que bailamos allá en la pose bojola pero muchachos por favor la muchacha de caso ay porque la pasión no se siente igual en Nueva York si de todo busque su pasión para allá disfrute allá de la de Mel Gichon exacto la de aquí la mexicana claro que la cosa tiene su la de aquí la mexicana aquí la que se frisa otra cosa no salgas a buscar al dominicano que viene ajá tú sabes que yo averigo quien va para allá si vertico tu va ve para que me lleve una cosa no lo haga porque no la pegas el encuentra a vertico y le da un bulto adivina que el manda que manda treco de piel y dos botas de nieve para semana santa para que el diablo se la ponga aquí en plena semana santa si pues yo te lo tenía de diciembre debiste mandarlo en diciembre y un saco de poliétero pero pero que vamos a hacer que mamá lo usan allá en la rueda de prensa que vamos a hacer con tres coos y dos botas de nieve por favor en semana santa y uno esperanzado veis que le llegó una franela y un pantalón con la correa de la misma tela no ya por favor no aguantamos no manden nada que ya tú no vas a poder venir otra cosa lo que envíes es para para que lo disfrutes tu familia no tú y como como tú y como tú hay una remesa que llega mamá y le mande la remesa reúneme a la familia y cojan para los patos de barahona mi amor los patos de barahona a ti que te gustan la familia quiere ir pan agua exacto entonces tú vas a mandar los guardas para que se vayan donde tú quieres tú no vienes el dinero y el destino no mi amor es para que gocen por ti que el destino lo buscamos aquí es para canalizar ya ustedes saben no dejen de ir a los patos de barahona mi amor a barahona no va ni el que es de barahona la mamá quiere una piscina y paga una deuda pero venga acá barahona es chulo barahona es muy chulo bien de playa bien de playa barahona bien de playa barahona mira otra cosa no postees lo siguiente en las redes sociales ajá juro y prometo que esta será mi última semana santa fuera de mi patria mi amor tú no tienes los papeles ya tú tienes tres años que te fuiste y tú ni tienes ahorro ni tienes casa tú te casas con la vieja con una peruana te casas con una peruana que te va a dar que ella está agestionando sus papeles el man es perucho el man es perucho que anda atrás de los mismos que él ella anda atrás de los mismos que él y ella le ha dicho no te pueden salir los papeles porque es que tú no estás trabajando eso porque es que el dominicano el dominicano se casa con un ilegal sí 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 pero está casado pero está casado ella le hizo creer los dos se están engañando porque él la está engañando también son dos impostores hasta que ella le dice cuando tú vienes tú hicieron papeles no, eso te toca a ti ¿cuándo tú me vas a pedir? yo pensaba que antes ¿cómo que yo te vas a pedir? pues ir a mucho por la gracia o por tu me vas a decir yo la voy yo estoy legal aquí ¿te casas de conmigo? y él puso lo de la boda y hasta la besó y todo la besó con pasión hasta le hizo el amor para asegurar convincente entonces por favor no prometa que te quedan 20 años ya mínimo ya lo sabes 20 por último y esto es súper importante no llamen para preguntar ¿cuál es balneario los cerraros? porque yo te voy a hacer una pregunta y tú me excusas dominicano que tú te en Nueva York después que tu mamá se faje en el listado del periódico a buscar los 126 balnearios que te han cerrado que tú lo tengas notado ¿de qué cojo yo te sirve esta información? ¿verdad? o sea ¿a quién tú se la vas a compartir en Nueva York? que aquí cerraron la pose bojolo ¿qué tú vas a hacer con eso? ¿para qué pregunta? que a qué hora arranque el carreteo mi amor pero tú en Brooklyn pero para esa información ¿y para qué tú molestas a tu madre para que te busque eso? mira se acidentaron tres en la curva ¿cuándo van? ellos arrancan el sábado a preguntar ¿cuándo van? oye entonces que comienzan estos reporteros media leyes el operativo el operativo hay una persona de un golpe el aporte bojolo esto está esto está este es el casteteo no tengo un trabajo eficiente va a ir reportando para tu división aquí está aquí está Vigiló Sánchez por favor además los reportes los reportes se van a salir aquí lo que deprime tú te vas a los reportes internacionales y en México sucede aquí siempre hay una vaca que se atravesó en la carretera nueva mi amor pero regalen lazo para Semana Santa y siempre después de Semana Santa el pan sube sí el pan de agua sube después de Semana Santa y de verdad todos los años después de Semana Santa sube y hay una huelga hay una huelga que espera que espera que espera la huelga la huelga